¿Qué es la ansiedad? Si tú tomas una operación, tu corazón se acelera a mil, significa que tienes ansiedad, ya sea por un evento pasado o por un evento futuro, pero vas a ver que como en estos pocos videos, vamos a tratar el tema de la ansiedad. ¿Estás listo para llevar tu mente al siguiente nivel? La ansiedad no será un problema. Vamos al video. El tamaño del trader El tamaño del trader va a influir en la capacidad que tiene ese trader para dominar cierto nivel de profits. Muchos de nosotros, o para qué decir muchos, todos cuando empezamos en trading tenemos un nivel cero. No tenemos conocimiento, no tenemos una mentalidad correcta. Son pocas las personas que he visto que han empezado Forex con una mentalidad correcta. De esos podemos señalar con la mano, digamos, ocho. Y de esos ocho, conozco personalmente alrededor de cuatro. Que hace mucho tiempo, cuando le enseñé mi estrategia y ese tipo de cosas, antes, hace un año más o menos, esas personas ya tenían una buena mentalidad. Eran personas de 30, 32 años, más o menos ese rango de edad. Y eran personas que ya tenían experiencias en negocios. Entonces, sabían que no iban a obtener dinero rápido y llegaron con una mentalidad capaz de producir dinero luego de aprender la estrategia. Pocas personas entran con ese conocimiento o con ese nivel psicológico. La mayoría entramos en cero. Digamos que entramos en cero. Entramos a Instagram y a las redes sociales y vemos traders nivel 150. Nosotros, en cero, aprendemos un poquito. Vemos varios videos de YouTube. Encontramos varios videos de psicología. Varios videos de gestión de riesgo. Compramos un curso. Y resulta que subimos a nivel 3. Nosotros, con un nivel 3, queremos obtener resultados nivel 150. Y eso no es posible. Es imposible que un trader nivel 3 obtenga resultados 150. Y ese es el principal error que cometemos comparándonos con otros. Porque, ¿cómo nosotros vamos a saber que algo es grande si no existe algo pequeño? ¿Cómo nosotros vamos a saber que alguien es rico si no existe alguien pobre? ¿Cómo vamos a saber que hay algo sucio si no existe algo limpio? El principio de la dualidad. Siempre tienen que existir dos cosas para poder comparar otra. Nosotros, nivel, digamos, 3 o 4, cuando comparamos con una persona 150, nos vemos inferiores. Y queremos obtener los resultados 150 que tiene esa persona. Al intentar obtener esos resultados 150 sin pasar por el nivel 4, 5, 6, 7 y todos los niveles anteriores a 150, entonces terminamos perdiendo y terminamos decepcionándonos. Muchas personas que me veían que yo empecé mi proceso hace 4 años. Me veían, me veían que yo daba, 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 le daba. Incluso tenía un amigo que se reía de mí cuando yo hacía trading. Y cada vez que yo subía una foto de una entrada, me decía, hey bro, ¿cuántos centavos te ganaste hoy? Fíjate, muchas personas se empiezan a burlar y ven como que tú no estás en eso, como que tú no estás ganando. Y si yo en ese momento, como hice, me ponía a compararme con esos resultados de trading nivel 75, nivel 100, me iba a frustrar. Por eso duré un tiempo frustrado. Duré un tiempo que yo quería el resultado que ellos tenían, que yo quería tener más, que yo quería tener un supercarro, que yo quería viajar por el mundo. Y no tenía dinero para eso en ese momento. Me empezó a preocupar tanto eso que me generó niveles de ansiedad interior por eso. Yo, en lo personal, desde pequeño nací con alopecia, que es una enfermedad que hace que se te caiga el pelo, por eso no tengo pelo. Entonces, cuando se te eleva el nivel de ansiedad, es decir, tu cuerpo empieza a liberar más de la hormona cortisol, el pelo con la alopecia se te termina cayendo. En esa época, yo tenía pelo cuando empecé trading. Al pasar por todos esos niveles de estrés y ansiedad interior, se me terminó cayendo el pelo. Y no me terminó volviendo a crecer. En la alopecia te vuelve a crecer luego. Pero a mí se me cayó el pelo. Fíjate, solamente por el nivel de ansiedad. Es una enfermedad incurable, pero no es algo que me pueda afectar. Y como a mí no me importa tanto y sé que me veo bien, no me importa. Pero el punto es que esos niveles de ansiedad interior que se provocaban cuando yo me comparaba con otras personas, eran malos y afectaban tanto a mi trading como a mi salud. Y eso pasa con todos nosotros. Por eso, tú quieres tener resultados nivel 75, necesitas tú primero ser nivel 75. Es como que yo te dé un millón de dólares o como las personas que se sacan la lotería y se ganan 5 millones de dólares y ves que terminan volviendo al mismo nivel donde empezaron, como pasa con la mayoría, el 80%. Hay un informe que dice que el 83% de las personas que se sacan la lotería vuelve a su estado inicial. Y es obvio, porque una persona nivel 1 no puede darle 5 millones de dólares, no puede darle un resultado nivel 100 porque lo va a perder, no va a saber cómo administrarlo. Tú quieres tener un resultado a largo plazo que dure, que sea un buen resultado, que realmente puedas disfrutarlo y verlo y aprovecharlo. Tú primero tienes que ser el nivel del resultado que tú quieres. Primero necesitas llegar a ese nivel para conseguir ese resultado. Por eso vemos que te implementamos esto del crecimiento, de la lectura, de que tienes que aprender esto, de que tienes que aprender esto. Todo es porque necesitamos que crezcas, porque necesitamos que llegues a cierto nivel, a ese nivel que tú quieres para conseguir esos sueños que tú buscas. Mis sueños y los sueños tuyos son diferentes. Los sueños de tu amigo Juan y de Luis son diferentes. Pero todos necesitamos llegar a determinado nivel para conseguir los sueños que estamos buscando. Por lo tanto, tú eres nivel 3 ahora mismo. Olvídate de los resultados 150. Concéntrate en los resultados nivel 4 porque es el siguiente nivel que pasarás. 4, 5, 6, 7, 8. Hacia llegar al 100 o donde sea que tú quieras llegar. Es como el ejemplo que te conté hace varios meses del edificio. Si tenemos un edificio de 15 plantas, para llegar a la planta 15 tenemos que pasar por la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y llegar hasta la 15. E incluso para construirlo. No podemos llegar a la planta 12 solamente construyendo la 1 y la 2 porque abajo no va a haber niveles para sostener la planta 12. Por tanto, si tú quieres resultados nivel 100, concéntrate en ir progresivamente subiendo de nivel. No te compares con lo que tiene resultados nivel 100. Concéntrate tú en llegar al nivel 4, si estás en el 3 y vas a ver cuando esté en el nivel 20, 21, 22. Luego pases al 40, 41, 42. Luego tu mente está en el 98. Llegando al 100 tú dirás, wow. Y mirarás atrás y dirás, wow. Realmente yo conseguí todos esos resultados. Realmente la vida que estoy viviendo es mi vida y te tocarás. Así estoy yo mismo ahora. Vendo que estoy subiendo progresivamente de nivel y digo, wow. Y realmente lo que estoy viviendo es mi vida. Yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Y eso es bueno. Vas a mirar atrás, vas a ver tu pasado. Vas a ver que ahora eres nivel 100 y que hace 3 años eras nivel 1. Y que el progreso que has pasado y las experiencias que has adquirido te han permitido ser una mejor persona.